A B1 le vale un 1-0 de rebote ni siquiera sabiendo que el Barcelona ha perdido en su estadio, quizá porque... Nuestro objetivo no es estar por encima del Barcelona, nuestro objetivo es empezar a consolidar un bloque, un equipo, una plantilla y que empiece a funcionar la máquina de alguna manera. Y en el Barça tampoco se escudan en el mal juego de los blancos para aminorar el batacazo frente al Hércules y siguen convencidos de que su filosofía es la buena para ganar. No es una cuestión de marcar un gol y sumar los puntos, no, este equipo juega para ganar y para disfrutar también, no solo para ganar. No vamos a cambiar, pase lo que pase, independientemente de lo que hagan los demás. Pero quizá no les guste saber que el Madrid no estaba por encima de ellos desde la jornada 11 de la temporada pasada. Victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de Monza. El asturiano aprovechó la entrada en boxes de batón para arrebatarle la carrera. Es la tercera victoria con Ferrari y la vigésimo cuarta de su carrera. Además, tras el abandono de Lewis Hamilton, Weber es el nuevo líder. Alonso está a solo 21 puntos del australiano y todavía quedan cuatro grandes premios. Ampliamos la previsión del tiempo y Mar, seguimos con una situación bastante estable. Así es, Dani. Muy buenos días. Hoy tiempo totalmente anticiclónico, lo que se traduce, como ya sabemos, en cielos despejados en todo el país y temperaturas bastante veraniegas, muy cálidas. En estos momentos tenemos algunos intervalos de nubes medias y altas hacia el sur peninsular y también en el archipiélago canario. E incluso algunos intervalos nubosos hacia el Cantábrico más oriental. Pero esta nubosidad irá disipándose a lo largo de la mañana. Precisamente a esta hora las temperaturas son bastante agradables y van a salir de casa. Que sepan que en el centro contamos con unos 18 o 20 grados hacia el sur, un poquito más cálidas. 22, 20 en el Mediterráneo, algo más frescas hacia el norte y también esos 22 grados en el archipiélago canario. A medida que avance la jornada las temperaturas irán aumentando y el estado del cielo, como pueden comprobar, queda despejado en prácticamente toda España, salvo por esos intervalos nubosos hacia el norte de Cataluña, Norte, Baleares, áreas del Estrecho y algunos en Canarias, donde por cierto las temperaturas aquí sí que van a aumentar durante la jornada. Vientos que toman relevancia en el litoral de La Coruña y también hacia el norte de Gerona. Este vecino de San Francisco ahora, cuando se asoma a la terraza de su casa, solo ve un solar. Así ha quedado la urbanización en la que el viernes una explosión de gas y un violento incendio arrasaron 50 viviendas. Así vio las llamas ese vecino desde su casa. Solo unos pocos afortunados han podido volver a su hogar. Otros buscan sus enseres entre los escombros. Y continúa la investigación sobre qué pudo ocurrir. Cuatro personas murieron en ese accidente. Buenos días. Zapatero está hoy en Noruega. Defenderá ante el FMI, la Organización Mundial del Trabajo, la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso. Es lunes, 13 de septiembre. Dolor en Badajoz durante los funerales para despedir a los siete fallecidos en el grave accidente del sábado. Un adolescente de 14 años continúa en estado grave. Quince personas se han dejado la vida en las carreteras durante el fin de semana. Entre ellas, un joven de 18 años que se empotró contra este árbol. Siguen los cortes de carreteras entre Asturias, León y Galicia para exigir un plan de viabilidad para el sector minero. Centenares de personas han salido a la calle en Palencia para apoyar a los 47 trabajadores que llevan 11 días encerrados. Los bancos tendrán que aumentar sus reservas para hacer frente a impagos y futuras crisis económicas deberán tener más del doble que hasta ahora. La nueva norma, pactada entre los bancos centrales, entrará en vigor en 2013. Gritos y cruces blancas contra la celebración mañana del Toro de la Vega en Tordesillas. Los defensores de los animales han protestado contra esta tradición que consiste en acorralar y matar con una lanza al astado. En los deportes se ha aplazado la final del US Open. Nadal tratará esta noche de ganar el trofeo que aún le falta. Y la Liga nos ha dejado un inesperado tropezón azulgrana en casa y el mal juego madridista en el Bernabéu. Además, disfrutaremos con el atracón de goles en Zaragoza, Getafe y Villarreal. Y también con la victoria de Fernando Alonso en Monza. El asturiano se vuelve a meter en la lucha por el Mundial. ¿Quieren ver lo que se llevará la próxima primavera? Pues serán vestidos llenos de estampados y con mucho color. Lo hemos visto en la Semana de la Moda de Nueva York con las propuestas de Diane von Fustenberg. Después verán algunas más. Comenzamos la semana con un tiempo muy estable. Se esperan intervalos de nubes en Cataluña, norte de Baleares y el Estrecho, donde incluso podrían dejar algunas precipitaciones aisladas. Predominan los cielos despejados en el resto del país y aumentan las temperaturas hacia el noroeste y en Canarias. Se esperan rachas fuertes de viento en Gerona, áreas del Estrecho y en Costas Gallegas. Comenzamos. Ha sido el accidente de tráfico más grave de los últimos cuatro años. Siete personas murieron el sábado en Oliva de Mérida, en Badajoz, en una colisión frontal entre dos coches. Todas ellas ya han sido enterradas. El único superviviente es un adolescente de 14 años que continúa en estado grave. Oliva de Mérida ha visto pasar a hombros a cuatro de los suyos. A los cuatro féretros les ha seguido la comitiva familiar y centenares de vecinos y allegados que han sentido el dolor de la familia como propio. Compadezco a las madres, las compadezco, esto es para toda la vida. ¿Cómo estarán los familiares? Difícil soportar tanto duelo y tanta desdicha junta. Yo tengo cuatro hijos y precisamente amigos de ellos, que han venido de Bilbao al entierro. Desde el tanatorio hasta la iglesia han acompañado a Patricia y María Nieves, primas de 18 años. Para ellas y para los dos hermanos, Alberto y Jorge, ha habido una ovación al finalizar la misa. El pueblo entero ha peregrinado junto a la familia hasta el cementerio de la Oliva para despedir definitivamente a los cuatro jóvenes. Su vehículo chocó contra el de María del Mar y Matías. En Las Palomas, los vecinos también han abarrotado las calles para despedirlos. Porque es que es una familia entera, pues usted me dirá lo que pasa, ¿no? Y más en estos pueblos pequeñitos, con todo el mundo no se conoce. Poco consuelo para las familias de este matrimonio que deja tres huérfanos. Los servicios de emergencia han tenido que atender a una de los familiares directos. Dolor también en Puebla de la Reina, donde se han oficiado los funerales por Benigno, que viajaba con el matrimonio. Siempre con las bromas liadas, con las bromas liadas y nada, es el recuerdo que tengo con él y el que quiero tener. En la UCI del Hospital de Mérida continúa ingresado el único superviviente, el niño de 14 años, que ha perdido a sus padres en el siniestro. Su estado es grave. Los cuatro jóvenes de Oliva de Mérida fallecidos son Alberto Carroza Blanco, de 26 años, que conducía el vehículo BMW, y su hermano Jorge, de solo 20. También murieron sus acompañantes, María Nieves Gómez, que iba a celebrar sus recién cumplidos 18 años, y su prima Patricia, también de 18. El fin de semana ha sido trágico en las carreteras, con 15 personas muertas desde el viernes hasta las 8 de la tarde de ayer. Este accidente que ven sucedió en Galicia. Un joven de 18 años, sin carné de conducir, se salió de la vía y empotró su vehículo contra un árbol. Los bomberos tuvieron que separar los restos del coche del tronco para poder rescatar el cuerpo sin vida del conductor. El siniestro ocurrió a las 7 de la mañana, cerca del municipio Coruñés de Curtis, donde residía el fallecido. Para asegurar su futuro, no hay descanso. Los mineros continúan las protestas por toda la geografía española. Exigen un plan de viabilidad para el sector del carbón. 14 yacimientos definen las cuencas mineras españolas, donde viven 180.000 personas. Ayer cortaron carreteras asturianas en diferentes puntos estratégicos. Y han dificultado las conexiones entre Asturias, León y Galicia. Exigen que se paguen las nóminas atrasadas. También quieren mostrar su apoyo a los 60 mineros encerrados en sendas, explosiones de León y Palencia. En Guardo, en Palencia, miles de personas han salido a la calle en defensa de su comarca minera. ¡Europa resuelve! ¡La comarca se muere! Ha sido para apoyar a los 47 mineros que permanecen encerrados desde hace ya 11 días en la mina de Belilla del río Carrión. Aunque fueron 52 los que comenzaron el encierro, 5 han tenido que abandonarlo por motivos de salud. ¡La comarca se muere! Trabajo. Las mujeres de los mineros encerrados han tomado con fuerza la palabra. Vamos a hacer lo que haga falta y hasta donde haga falta. No nos vamos a rendir nunca. Y nosotros estamos fuertes porque sabemos que ellos están unidos y con fuerza. Si no, la zona se acaba. Esta comarca palentina depende de sus mineros. Los encontramos a 500 metros bajo tierra. Queremos una seguridad, queremos una estabilidad. Estamos convencidos de que podemos con ello y estamos dispuestos a llegar hasta que se firme algo. Manuel se refiere al decreto que les tiene en vilo y que el gobierno debe aprobar con el beneplácito de Bruselas para primar la compra de carbón nacional. Buscan en la prensa algo esperanzador. Sin ayudas, las centrales térmicas compran el carbón fuera porque es más barato y no el que ellos producen. No sabemos hacer nada. Un minero que se ha pasado toda su vida laboral en la mina no sabe hacer otra cosa. ¿Qué empresa me va a coger a mí? Las horas pasan lentas entre la humedad y el frío. Llevamos menos de hora y media y ya lo notamos. Me encuentro cada día peor. Tengo que aguantar como sea. Yo si salgo de aquí tengo que estar bastante enfermo. Si no, no salgo. Una lucha de todos que parece tan fuera de mercado como su carbón. Una batalla que sostienen por su familia. Este es el pequeño que tiene 5 años, 10 y la mayor que tiene 15, que me escribió esa carta. Esperan la reunión del miércoles entre gobierno y sindicatos. El futuro es negro porque Bruselas quiere acabar con las ayudas en 2014. Se acabó la inversión sin límite para los bancos que también van a tener que ajustarse a la crisis. Los bancos centrales han pactado en Basilea exigir un colchón para pérdidas más del doble de la actual. Es una manera de controlar las operaciones de riesgo que nos han llevado al crack financiero y una de las reformas estrella que el G20 acordó cuando quiso refundar el capitalismo. Las entidades financieras han puesto muchas trabas y al final han conseguido que esta limitación se implantea a partir del año 2013. Claro apoyo popular a la reforma constitucional en Turquía. Con un 58% de los votos a favor ha ganado el sí. Sí a un paquete de enmiendas que resta poderes al ejército y los otorga a los tribunales civiles y al Parlamento. La modificación ha sido propuesta por el actual equipo de gobierno que aspira a convertir el país en uno más democrático. Con estos resultados crece el prestigio del gobierno que gana puntos para las elecciones generales de 2011. La urbanización de San Bruno en San Francisco tardará en recuperar la normalidad. 50 casas quedaron arrasadas el viernes por un incendio que hasta derritió el asfalto de las calles. Algunos vecinos ya han podido volver a sus hogares, otros intentan recuperar cualquier cosa de entre los escombros. Uno tiene que ver pasar sus recuerdos, todos. Su casa, su coche, sus muebles, sus fotos, su jardín. Todo es fumado como una pavesa. Uno tiene que ver como las llamas han derretido hasta el alquitrán del camino al hogar y cuando uno se queda sin camino y sin recuerdos, al volver solo tiene una imagen en la cabeza. La lengua de fuego que estuvo a punto de llevarse también su vida. Mi corazón está con mis vecinos. Está impactado. Impactado porque vio la explosión, porque sintió el calor del fuego, porque tuvo que salir corriendo, porque las llamas seguían devorando cuando ya no había nada que quemar y porque su barrio, el que se ha encontrado al regresar, es un escenario de posguerra. 60 casas están arrasadas y sobre los cimientos, los investigadores, con una delicadeza arqueológica, buscan causas en las tuberías del gas. Mientras, los vecinos vuelven y si no fuera por los voluntarios, a algunos no les llegaría la fuerza. Lloran por todo lo que el fuego les ha quitado, por sus cuatro vecinos que han muerto y por qué es duro volver al lugar donde se te quemó la vida entera. Controlado el incendio que el sábado sorprendió a los vecinos de una de las mayores refinerías de Venezuela. Esta era la imagen que se apreciaba desde las inmediaciones. Enormes columnas de humo que desetaran el miedo de los testigos que aseguran que las llamas pudieron superar los 20 metros de altura. Al principio se habló de un incendio fortuito, pero ahora la empresa asegura que no fue tal, sino parte de la quema controlada de combustible residual. Las víctimas belgas de los sacerdotes pederastas van a pedir indemnizaciones a la Iglesia Católica. Lo anunciaron ayer domingo, dos días después de que se publicara el demoledor informe sobre los abusos cometidos durante tres décadas a unos casi 500 menores. 30 de esas víctimas recurrirán a la vía civil, ya que la mayoría de los delitos han prescrito. Otro año se repiten las protestas con la celebración del toro de la vega en Tordesillas, una fiesta que consiste en acorralar y matar a un toro con una lanza. Los colectivos de defensa de los animales han salido a la calle para pedir que se prohíba. Ha sido una manifestación sonora, pero sin incidentes. De negro, pero portando cruces blancas. En silencio, pero también a viva voz. Aunque en Tordesillas le llaman tradición, muchos solo ven salvajismo. Es una tradición que mantiene un pueblo y yo simplemente, si me apetece venir a verlo, vengo. Y si no me apetece, no vengo. No tiene justificación, no se puede decir que es arte, no se puede decir que es cultura, porque nuestra sociedad ya no se identifica con esto. Esto es el torneo del toro de la vega, donde cada año, desde el siglo XV, cientos de vecinos a caballo y andando, cargados con lanzas, persiguen al toro hasta darle muerte. Y a ellos, a los vecinos, les parece que... No es cruel. Eso no ha sido así, y es una costumbre de toda la vida, y todos tenemos un destino y una manera de divertirnos. El toro ha nacido pa' toro. Nosotros hemos nacido pa' toriar. Para ellos es diversión. Pero para otros, dolor. Se me escapaban las lágrimas de impotencia, de rabia y de pena, de lástima, de ponerme la piel del toro, de ponerme la piel de ese animal. Porque ellos tienen muy claro quién es aquí, el verdadero animal. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, que nos está chocando! ¡Fuera! ¡Fuera! Septiembre es otra vez época de exámenes. Muchos tienen que recuperar asignaturas y recurren a fármacos para mantenerse despiertos y activos. La mayoría son inofensivos, pero hay quienes llegan a poner su vida en peligro. Es parte de la infinita oferta para tajar el camino. Quitan el sueño, dan más energía o aumentan la atención. Son productos conocidos entre los estudiantes para rendir más ante la acumulación de temario. Se nota más durante la época de exámenes. Y puede que la demanda más continuada esté dentro de los opositores. Un amplio abanico de vitaminas y complementos alimenticios. Los de vitamina B inofensivos, pero otros que tomados de forma abusiva o arbitraria pueden tener efectos adversos. Puede producir una hipertensión intracranial, pueden producir trastornos de función hepática. Pero los hay incluso más osados. Algunos consumen fármacos destinados a otras dolencias de cuyos efectos secundarios se valen para estudiar. Conozco a gente que se toma pastillas de niños hiperactivos que te hacen que te concentres y estudias más. Muchos imposibles de obtener sin la aprobación de un médico, pero otros dirigidos a afecciones menores que se venden sin necesidad de receta. En cuanto se corre la voz o viene ahora por las redes sociales, pues vienen y lo solicitan. Una práctica de lo más peligrosa que puede traer consecuencias de extrema gravedad. Puede producir hemorragias cerebrales, infartos cerebrales y en algún caso hemos tenido. Crea un trastorno al sueño y que puede generar dependencia. Y es que el único método sin efectos secundarios y 100% natural se basa en un buen plan de trabajo, esfuerzo y sobre todo ganas de estudiar. Hablando de salud, uno de cada tres españoles no se cepilla los dientes después de comer. Ante este dato no es de extrañar que muchos tengan miedo de ir al dentista. Parece que los niños y los jóvenes son los que más cumplen con la higiene bucal. ¿Usted cuántas veces se limpia los dientes al día? Ninguna. Yo una. ¿Solo una? Solo una. ¿Y eso por qué? Porque luego me como una manzana a bocados y me limpia. Aunque con los años hemos mejorado, los españoles seguimos suspendiendo en limpieza bucodental. Según el estudio anual Prevención e Higiene en España, un tercio de la población no se cepilla sin ver los dientes tras la ingesta de alguna comida. ¿Cuántas veces se lava usted la boca? Yo ninguna. ¿Y eso? Porque no me gusta. Limpiándome los dientes con cepillo a veces que tengo que dejarlo porque me dan ganas de volver. Jóvenes y niños han adquirido mejores hábitos. Me limpio la boca tres veces al día. ¿Tú a tu hijo, por ejemplo, qué le recomiendas? Que se lo lave todo, cada vez que coma que se lave los dientes. Si come cinco veces, cinco veces... Cinco veces que se lave los dientes. Pero solo una de cada tres personas complementa el cepillado con el hilo dental. Es muy importante complementar con el hilo dental siempre porque si no el cepillado no es completo. Hay zonas entre diente y diente donde el cepillo no entra. Sorprende que persiste entre los españoles cierto grado de dentofobia. Casi cuatro de cada diez confiesa sentir miedo al acudir al dentista. Me da mucho miedo. Ya sí, el simple olor del dentista me echa para atrás. He tenido buena experiencia, aunque no me han hecho daño, es muy bien, fenomenal. ¿Sabe de lo que me da miedo a mí? ¿Qué? De no tener dinero. ¿Para pagar al dentista? Exactamente. Los propios padres se utilizan como amenaza al niño. Lávate los dientes o te llevaré al dentista, como si fuéramos a hacer algo malo. Lo mejor es acudir a ellos regularmente para que la dentadura... Como los míos son de quita y pon, hijo. ...nos dure toda una vida. Lady Gaga ha vuelto a arrasar. Esta vez ha sido en los premios de la MTV norteamericana entregados esta madrugada en Los Ángeles. Aspiraba a 13 estatuillas y al final ha sido la gran triunfadora con ocho, entre ellas, el premio al vídeo del año. Así ha posado a su llegada al Teatro Nokia de Los Ángeles. Con extravagante vestido del fallecido Alexander McQueen y con la seguridad que da ser la candidata a 13 premios. Pero poco le ha durado esa actitud de chicadura a Lady Gaga. Ganar ocho premios pone muy nerviosa. Hay mucho que agradecer. Que ya es éxito en Internet y líder absoluto en esta vigésimo séptima gala de los MTV. Le ha dado siete premios y es ya el vídeo del año. El octavo galardo lo ha conseguido gracias a ella, a otra de las grandes. El mejor vídeo colaboración suena así. Como también ha sonado este dúo entre Rihanna y Eminem. El rapero ha sido el protagonista masculino de la noche. Dos premios en su haber, el mejor vídeo masculino y mejor vídeo de hip-hop. Y sin apenas impresionarle la gran multitud de público ha aparecido el jovencísimo Justin Bieber. La nueva estrella adolescente famosa por colgar vídeos caseros en Internet es ahora también el mejor artista juvenil. Y todo esto en una noche para sentir, vivir y disfrutar de la mejor música internacional. El verano termina, pero ya se deja ver la moda que se llevará la próxima primavera. El adelanto ha sido en uno de los desfiles más esperados de la semana de la moda de Nueva York. Ha sido en este, el de la conocida diseñadora Diane von Wurstenberg, que presenta una colección llena de estampados y sobre todo de color. Cortes asimétricos inspirados en la antigua Grecia que endiosan y embellecen a una mujer elegante que derrocha frescura y feminidad. Ampliamos ya la previsión del tiempo y Mar, seguimos con una situación bastante estable, ¿no? Así es, Dani. Muy buenos días. A una semana tan solo para que finalice el verano, hoy seguimos contando con sol y temperaturas calurosas en muchos puntos. A estas horas, algunos intervalos de nubes medias y altas hacia el sur peninsular y también abundantes en el archipiélago canario. Intervalos de nubes bajas también en Cantábrico más oriental que irán deshaciéndose a largo de la mañana y también, si van a salir de casa, la temperatura actual es bastante agradable, bastante cálida. En muchos casos, unos 22 hacia el sur, unos 20 en áreas del Mediterráneo, 18, 20 hacia el interior y algo más frescas en el extremo norte irán aumentando, serán muy parecidas a la jornada de ayer, superando los 30 en la mitad sur peninsular. Y en cuanto al estado del cielo, pues aquí lo ven, jornada plenamente soleada en muchos puntos con algunos intervalos nubosos hacia el norte de Cataluña, norte de Baleares, áreas del estrecho y también en Canarias, donde, por cierto, las temperaturas sí que aumentan en el archipiélago, anunciando así la proximidad de Calima. Atención a esos vientos que hoy arrecian en el litoral de La Coruña y también hacia el nordeste, en Girona. Deportes, la segunda jornada de liga no ha sido muy positiva para los grandes. A la derrota del Barça se suma el empate en casa del Sevilla. Los de Manolo Jiménez no fueron capaces de hacer un gol al Deportivo de La Coruña pese a gozar de numerosas ocasiones. Navas y Perotti entraban por las bandas sirviendo balones al área, pero el portero Manu estuvo muy inspirado. El Deport solo inquietó a su rival en las jugadas a balón parado pese a este empate a cero la jornada. Ha sido pródiga en goles. Partido loco en la Romareda con un perjudicado claro el Zaragoza. Un minuto y el Málaga ya le había metido uno. Siete minutos y cero a dos. Los aficionados maños no podían imaginar nada peor. O sí, por ejemplo, que en poco más de media hora los malagueños ya les hubieran endosado cinco. Fernando y Juanmi marcaban por partida doble y el quinto era de Quincy. En la segunda mitad el Zaragoza cortó distancias hasta el 3-5 final. Lo dicho, de locos. Muchos goles también en Getafe donde los locales ya ganaban 2-1 a los 13 minutos. Gavilán y Colunga marcaban para los de Michel y Jorda para el Levante. Así parecía que acabaría el encuentro pero con el tiempo cumplido el Getafe convertía el partido en goleada con otros dos tantos autores Gavilán y Arizmendi. Fiesta también en Gijón. Los asturianos estrenaron su casillero de puntos con una victoria cómoda sobre el Mallorca. Marcaron Botía y Diego Castro. Y otro que ganó en casa el Villarreal. Los amarillos se deshicieron sin demasiados problemas del español. Rossi hizo doblete y Borja Valero y Nilmar completaron el marcador. El Barcelona ha bajado hasta el séptimo puesto de la clasificación tras la derrota del sábado. En el entrenamiento de ayer se incorporó Gerard Piqué tras el aparatoso golpe que recibió en la cara en el partido contra el Hércules. Fue solo un susto. El Madrid ganó pero con algunos pitos de sus aficionados. Los pitos no tengo que interpretar. Son ellos que me pagan. Pueden pitar cuando quieran. Yo tengo que callar, tengo que aceptar. Pues mejor porque si el Madrid sigue jugando como ante Osasuna tendrá que ir acostumbrándose. Al Bernabéu no le vale un 1-0 de rebote ni siquiera sabiendo que el Barcelona ha perdido en su estadio. Quizá porque... Nuestro objetivo no es estar por encima del Barcelona. Nuestro objetivo es empezar a consolidar un bloque, un equipo, una plantilla y que empiece a funcionar la máquina de alguna manera. Y en el Barça tampoco se escudan en el mal juego de los blancos para aminorar el batacazo frente al Hércules y siguen convencidos de que su filosofía es la buena para ganar. Es una cuestión de marcar un gol y sumar los puntos. Este equipo juega para ganar y para disfrutar también, no solo para ganar. No vamos a cambiar pase lo que pase independientemente de lo que hagan los demás. Pero quizá no les guste saber que el Madrid no estaba por encima de ellos desde la jornada 11 de la temporada pasada. El liderato de la tabla es para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos continúan intratables y han vuelto a demostrarlo en San Mames. Ganaron por 1 a 2. Por cierto, que la lesión de rodilla del Kun ha quedado en un fuerte traumatismo. No estará el jueves en la Liga Europa, un partido que les ofrecerá Telecinco. Sí puede estar listo para medirse ante el Barça. Y vamos ya con la victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de Monza. El asturiano aprovechó la entrada en boxes de baton para arrebatarle la carrera. Es la tercera victoria con Ferrari y la vigésimo cuarta de su carrera. Además, tras el abandono de Lewis Hamilton, Weber es el nuevo líder. Alonso está a sólo 21 puntos del australiano y todavía quedan cuatro grandes premios. Vamos ya a conocer qué noticias destacan los periódicos en sus portadas. Yo estoy mafeo. Buenos días. Buenos días, Dani. Entre otras cosas, evidentemente, la locura que ha desatado Fernando Alonso en Italia, en Monza y en España. Lo tenemos en la portada de prácticamente todos los periódicos. Comenzamos con el diario El País. Alonso gana en casa, titula ayer en un momento de la celebración de la victoria. El asturiano desata el sentimiento ferrarista en Monza. Está a 21 puntos del liderato cuando faltan cinco pruebas del mundial. El país abre esta mañana con los bancos que tendrían que reservar más capital para evitar nuevos descalabros. Las normas aprobadas soslayan la presión de las entidades financieras. Más cosas de Turquía viene la noticia de Erdogan, el primer ministro que consolida su poder con el sí a la reforma constitucional. Y luego destacamos en la primera columna ese titular que nos cuenta que la investigación del caso Gürtel salpica a nuevos aforados. Estamos hablando de la comunidad de Castilla y León. El mundo abre con Esperanza Aguirre que última quitarles a los sindicatos 2.000 liberados. El gobierno regional se ahorraría más o menos unos 70 millones que cuestan al año los sustitutos de estos liberados. A la derecha vemos una fotografía y un titular. Corea del Norte y la dinastía Kim tendrán un tercer monarca. El enviado especial del mundo entra en el país más cerrado de la tierra. También Alonso tiene referencias en primera. Alonso que gana en casa y disputa el mundial. Y luego el ministro Corbacho es noticia porque afirma que desde que soy ministro no he tenido un día alegre. Dejará dentro de poco de ser ministro para la campaña electoral catalana. Fernando Alonso gran espacio en la portada del ABC. Alonso resucita en Monza. El piloto español vence en casa de Ferrari. Y destacamos este titular. Los que ganen más de 150.000 euros pagarán más IRPF. El nuevo tramo estatal tributará al 45 o 46 por ciento lo que supone un alza del impuesto de hasta tres puntos. La razón también Fernando Alonso que desata la locura en Monza y abre con un sondeo la razón. Un sondeo de NC Report. El PP roza la mayoría absoluta y le saca 10 puntos al Partido Socialista con el 45 5,36 por ciento frente al 40 coma 39 del año 2008. Los populares logran entre 173 y 175 escaños. Otras de la noticia de primera los grupos de izquierda quieren que el congreso se sume a la huelga del 29 de septiembre. La vanguardia Alonso aquí también y la otra pasión roja y arriba acuerdo global para aumentar las reservas bancarias. Los bancos de 27 países elevan el capital anticrisis al 7 por ciento de los activos. Una noticia aquí a fondo página a la izquierda a más Artur más aboga por la nación antes que reclamar un estado. El líder de Ciu responde a las acusaciones de Montilla y reivindica el concierto económico. El periódico nos cuenta que Alonso gana en casa de Ferrari y luego una noticia preocupante porque nos hablan de una droga barata y muy tóxica que llega a Barcelona se llama bazusco residuo de la cocaína y ha entrado con fuerza en núcleos de jóvenes identificados intentan atraer a los autónomos para la huelga y luego la noticia curiosa del día viene del Reino Unido inventa la casa más encantada del Reino Unido se cree que de 20 a 30 espíritus se pasean por sus pasillos ninguna compañía de seguridad quiere trabajar ahí y en la casa se oyen risas de niños vale 421.000 euros a ver si a alguien le puede interesar Gracias Yosto hoy comenzamos nueva temporada aquí en Informativos Telecinco así que el informativo matinal recupera como siempre su espacio de análisis y entrevistas con Hilario Pino Buenos días Hilario bienvenido Gracias Dani nos vemos de nuevo hasta mañana es lunes 13 de septiembre hoy sí prácticamente igual que nosotros todos los niños prácticamente decimos se incorporan esta mañana a sus clases hay menos alumnos en los colegios privados por culpa de la crisis es día de prisas en los hogares y de reencuentro en los centros y también para más de unos días de llantos arrancan las clases de infantil y primaria en los centros públicos y concertados de Cantabria Baleares Murcia y Madrid en Andalucía comenzaron el viernes pero fue solo una toma de contacto y es el primer día realmente en serio el presunto asesino de su hija está en libertad se pueden imaginar cómo se siente no comprendo cómo puede la justicia arriesgarse a que este individuo se escape es el padre de Carmen una chica de 16 años asesinada por su exnovio hace cuatro como todavía no se ha celebrado el juicio le han tenido que sacar de la cárcel la familia va a protestar hoy a las puertas de los juzgados vamos a hablar con ellos definitivamente han sido 15 los muertos en las carreteras durante este fin de semana el accidente más espeluznante el que costó la vida en Badajoz a siete personas entre ellas cuatro jóvenes que iban en un mismo vehículo y que fueron enterrados ayer la localidad de Oliva de Mérida estaba sobrecogida y los mineros siguen en pie de guerra reclamando los sueldos que les deben ellos y sus familias que salen a la calle para defender sus puestos de trabajo a partir de hoy van a acampar en Ponferrada en León estaremos allí en directo una explosión y el posterior incendio les obligó el pasado viernes a dejar precipitadamente sus casas murieron cuatro de ellos fue en California en Estados Unidos dicen que hasta se derritió el asfalto los que se salvaron están ya regresando a casa y Alonso ya es tercero en el mundial después de su triunfo de ayer en Monza que todavía no hemos podido ver en la final del Open norteamericano es a Nadal su partido frente al Jokovic previsto para esta madrugada se ha tenido que suspender por culpa de la lluvia podría jugarse esta noche si el tiempo lo permite con el tiempo seguimos pero con el de aquí Mar González buenos días muy buenos días Hilario pues hoy jornada plenamente veraniega en prácticamente todo el país a estas son las temperaturas muy agradables en toda España y algunos intervalos nubosos aquí los vemos hacia el sur y también en áreas del archipiélago Canario durante la mañana esos intervalos de nubes van a ir disipándose por el extremo norte dando paso hacia cielos despejados y algunos intervalos que si permanecen hacia el norte de Cataluña norte de Baleares en áreas del estrecho por esos vientos de levante y también intervalos nubosos en Canarias donde por cierto las temperaturas aquí comienzan a aumentar y a todo eso hay que añadir gracias Imar que Zapatero está hoy en Oslo en Noruega defendiendo su reforma laboral Sonia Sánchez buenos días y defendiendo su política de empleo con un 20% de paro pues si las cifras muy buenos días mundiales son escalofriantes 30 millones de personas se han quedado en paro desde que comenzó la crisis y ahora mismo están sin trabajo 210 millones de personas en el mundo pero el documento de trabajo de esta cumbre sobre los retos del empleo pone a España como ejemplo de lo peor somos el país uno de los países donde más ha crecido el paro somos el país de la OCDE con más contratos temporales y somos también el país con más paro juvenil al menos el presidente Zapatero podrá decir hoy aquí en Oslo que el Parlamento español aprobó la semana pasada su reforma laboral con la que pretende dar la vuelta a estas malísimas cifras total que le pueden llover las críticas como ya le ocurrió en Davos si porque además esta cumbre tiene un formato prácticamente idéntico aquel de Davos que tantos quebraderos de cabeza y tantas críticas le trajo al presidente Zapatero desde la prensa nacional y desde la prensa internacional de nuevo el presidente Zapatero se va a sentar junto al griego Papa Andreu cuyo país está al borde de la quiebra pero que en empleo está mejor que nosotros y además volverá a ser uno de los pocos que no hable en inglés lo que no le pone las cosas demasiado fáciles esperemos que esta vez no haya como si hubo en Davos aquellos problemas de traducción que tan complicadas le hicieron las cosas como veis no va a ser una mañana parece demasiado agradable para el presidente Zapatero aquí nos lo bueno pues estaremos atentos a ver si las cosas no son tan complicadas por cierto gracias Sonia que después de meses y meses de discusiones los países más ricos han avanzado algo en la reforma financiera han decidido que los bancos tendrán que reservar más capital para evitar sustos su colchón para pérdidas tendrá que ser más del doble de la actual esto es lo que acordó G20 hace tiempo cuando se reunieron para refundar el capitalismo los bancos han venido poniendo muchas trabas para llegar a esto pero al final tienen que aceptar la medida aunque tampoco es para tanto porque están de plazo hasta el año 2013 y ahora el entierro de esas siete personas que han muerto este fin de semana en Badajoz en un choque entre dos vehículos el accidente de tráfico más grave en los últimos cuatro años en nuestro país el único superviviente un adolescente de 14 años continúa grave Oliva de Mérida ha visto pasar a hombros a cuatro de los suyos a los cuatro féretros les ha seguido la comitiva familiar y centenares de vecinos y allegados que han sentido el dolor de la familia como propio compadezco a las madres las compadezco esto es para toda la vida desde el sanatorio hasta la iglesia han acompañado a Patricia y María Nieves primas de 18 años para ellas y para los dos hermanos Alberto y Jorge ha habido una ovación al finalizar la misa su vehículo chocó contra el de María del Mar y Matías en las palomas los vecinos también han abarrotado las calles para despedirlos porque es que es una familia entera pues usted me dirá lo que pasa poco consuelo para las familias de este matrimonio que deja tres huérfanos los servicios de emergencia han tenido que atender a una de los familiares directos dolor también en Puebla de la Reina donde se han oficiado los funerales por Benigno que viajaba con el matrimonio en la UCI del hospital de Mérida continúa ingresado el único superviviente el niño de 14 años que ha perdido a sus padres en el siniestro estos son los cuatro jóvenes fallecidos Alberto de 26 años que conducía uno de los vehículos y las tres personas que iban con él su hermano Jorge de 20 y las dos chicas de 18 Patricia y María Nieves todavía no ha finalizado la investigación pero todo apunta a que fueron ellos los que provocaron la colisión aparentemente por un exceso de velocidad recorremos el mismo trayecto que hicieron los dos vehículos implicados en el peor siniestro en las carreteras españolas en cuatro años lo hacemos primero en la misma dirección que iba al BMW por la comarcal 336 de Extremadura faltaban apenas 200 metros para que llegaran a su destino pero justo en este punto el conductor pierde el control del vehículo invade el carril contrario y colisiona frontalmente con otro turismo la curva cerrada no deja apenas visibilidad todavía hay menos visión en la dirección que recorría el turismo que sufrió el impacto unas condiciones que podrían haber impedido cualquier reacción del conductor eran las 6 y media de la mañana y no había amanecido pero será la investigación la que determine la causa exacta de este fatal siniestro de momento la delegación de gobierno en Extremadura ya ha apuntado al exceso de velocidad o a la ingestión de sustancias prohibidas como posibles causantes del accidente una combinación que aclarará el grupo de investigación de accidentes que ya ha recogido decenas de pruebas en el escenario en definitiva son 7 muertos solo en este siniestro y ya hay balance definitivo de todo el fin de semana desde el viernes y hasta las 12 de anoche 15 personas han muerto en las carreteras tres menos que el fin de semana pasado este accidente fue otro de los más graves un joven de 18 años que no tenía carne murió al empotrar su coche contra un árbol ocurrió muy cerca de Curtis en Acoduñar también estuvieron a punto de perder la vida los ocupantes de esta avioneta que tuvo que tomar tierra en una carretera en la autovía A30 de Murcia el piloto resultó ileso pero su acompañante sufre una lesión en la médula espinal la avioneta comenzó a perder potencia no se sabe todavía por qué y tuvieron que hacer el aterrizaje de emergencia y hoy es día de protesta frente a los juzgados de Córdoba se van a concentrar los familiares de una joven de 16 años que fue asesinada hace cuatro por su exnovio se concentran para protestar porque el presunto culpable está en la calle Carmen Romero tenía sólo 16 años cuando recibió tres disparos de escopeta por parte de su novio un joven que no aceptaba romper la relación hace exactamente cuatro años sí pero llevaba uno aquí así y otro aquí la chica vivía en una residencia de rute bajo la tutela de la junta debido a problemas familiares aquella noche del 12 de septiembre de 2006 tras esperarla a la puerta del centro Manuel García y su novia discutieron y él perdió el control que la dejara que la dejara vivir su vida que la dejara en paz y bueno y el muchacho pues no tardó en sacar la escopeta y empezar a tirar tiro Carmen quedó herida de gravedad tardaría tres años en morir entre fuertes dolores parapléjica con la falta de un riñón y el hígado afectado al fallecer en agosto de 2009 el caso de un vuelco y Manuel pasó de ser acusado de un asesinato en grado de tentativa a esperar juicio por un caso de asesinato retraso de todo el proceso legal y de la fecha de la vista la consecuencia de todo esto es que como les decíamos antes el presunto asesino Rocío Martínez está en libertad desde la semana pasada efectivamente se encuentra en libertad desde el pasado miércoles y el mayor miedo de la familia es que este chico el joven el supuesto asesino de su hija pueda fugarse antes de la celebración del juicio el juicio está previsto para el 2 de noviembre todavía quedan dos meses y lo único que tiene que hacer este chico hasta entonces es presentarse cada lunes en el juzgado de rute para firmar nosotros por eso hoy tanto la familia de la víctima como la plataforma cordobesa contra la violencia de género se van a concentrar hoy a las puertas de los juzgados nosotros nos encontramos ya con el padre de la víctima Javier Romero buenos días vosotros estáis aquí hoy para mostrar vuestra indignación y además vais a recurrir esta decisión judicial sí, sí claro para que le pongan más medidas de protección para que no se escape estáis pensando en una pulsera de gps algo que os asegurara que no se fugara antes del juicio sí, sí efectivamente pero que por lo visto el juez dice que la pulsera no sirve para nada entonces no sé para qué la tienen si no sirve para nada para qué la tienen si si no no sirve hola Javier buenos días sí, buenos días se supone que el presunto culpable tiene que presentarse hoy lunes todos los lunes ante el juez porque iba a intentar escaparse porque tienen ustedes miedo a que se vaya hombre porque un tío que ha hecho un crimen de esa manera tan premeditadamente pues es un tío frío y calculador o sea además de hecho según el alcalde del pueblo que me enteré yo después de que por lo visto era un delincuente común de allí del barrio que del pueblo que había hecho ya bastante destratada han pasado cuatro años de lo ocurrido cómo se encuentra usted y cómo está su mujer pues nosotros estamos todos hechos polvo destrozados impotentes y viendo cómo se hacen injusticias una injusticia detrás de otra ¿cómo era su hija? pues mía ya ves una muchacha guapísima como yo de alta y llena de vida ¿ustedes sabían que estaba saliendo con él o que había salido con él y que por lo tanto había algún sí 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 de hecho yo lo conocía pero claro yo no sabía que este individuo pues había sido era un golfo ni que yo lo que el conocimiento que tenía de él que estaba trabajando de arbañí que hombre estaba con los padres trabajando y eso en principio yo no sabía nada de cómo era nunca sospechó ¿no? que pudiera hacerle nada malo me imagino no y ahora hay que esperar a la fecha del juicio tiene ustedes les ha dicho el abogado ¿cuándo puede ser ese juicio más o menos? el juicio está la fecha pues está el día 2 de noviembre para el 2 de noviembre si que hay fecha en un mes y medio que le queda lo ponen en la calle no sé con qué fin porque vamos esto es chasa la herida y lo que tienen miedo es que durante este mes y medio puede intentar escapar ¿no? como nos decía de aquí al juicio claro claro o que la familia no lo encontremos o que o que le dé al tío por 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 la familia es que es que de un tipo así te lo puedes esperar todo su familia es la que está ahí detrás de usted ¿no? con la pancarta sí detrás mía está mi señora que no es la madre de la niña pero pero está ahí apoyándome y sufriendo como yo bueno pues a ver si sale todo bien a ver esperemos que que no pase nada que siga compartiendo ante la justicia y que no se fugue y que compadezca ante la justicia ya veremos que es lo que dice el juez gracias Javier por habernos acompañado buenos días vamos a ver lo que dice el juez vamos a verlo esperemos que todo vaya bien un abrazo gracias muchas gracias continuamos con otras cosas ahora con lo ocurrido en la isla de Ibiza con el fallecimiento de un joven de 25 años que ha muerto al caerse desde un séptimo piso de un hotel podría ser un nuevo caso de lo que ahora se llama balconing que no es otra cosa que ir saltando peligrosamente de balcón en balcón la caída se ha producido desde un balcón del séptimo piso de este hotel de playa de embosa la víctima es un turista italiano de 26 años que apuraba sus vacaciones en la isla de Ibiza las circunstancias de momento no están claras pero varios testigos aseguran que se precipitó al vacío después de discutir a gritos con su pareja los hechos ocurrían sobre las 7 de la mañana el joven moría en el acto tras impactar de lleno contra el techo del bar del hotel a unos 10 metros de distancia de la piscina siempre pasa lo mismo llevan ya varios accidentes así de los hoteles así la guardia civil investiga ahora si esta muerte la que no se descarta el suicidio tiene alguna relación con la práctica conocida popularmente como balconing saltar de balcón a balcón o a la piscina que está a unos metros de distancia de las habitaciones de momento y a la espera de que se confirmen las causas de este último caso ya se cuentan cinco muertos por este tipo de saltos durante este verano en las Baleares son las 8 y 13 minutos de la mañana una hora menos en Canarias hoy como les decíamos es día de regreso al cole ya prácticamente para todos los alumnos de infantil y primaria quedan algunos como los de Extremadura pero hoy vuelven a clase en Madrid en Cantabria en Murcia en Baleares también en Andalucía el viernes fueron un par de horas a clase pero hoy ya va totalmente en serio y por lo tanto es día de madrugones de prisas y de nervios José Palacios buenos días buenos días como tú dices Hilario es el día de la verdad el día del primer madrugón del curso y la verdad que en casa de Lali como en miles de hogares pues hoy hay mucho ajetreo sobre todo muchos nervios porque es el primer madrugón el primer desayuno y sobre todo el primer día en el que se ponen pues las mochilas a punto y Lali la verdad es que ¿cómo ha ido ese primer madrugón? pues con nerviosismo es el primer día para ellos para mí también y están un poco nerviosos les ha costado levantarse y bueno pues a ver cómo va el primer día hola Lali buenos días buenos días ¿qué tal? no sé si los niños tienen ganas de volver a clase sí sí que tienen ganas de ver a sus amigos y demás sí lo que pasa que hoy se han levantado un poco rezagados les ha costado un poco ¿no tienen más ganas ellos o usted? yo vamos a preguntarle Hilario si te parece a María María tu madre tiene más ganas de que tú vuelvas al colegio pero tú tienes ganas de volver a clase o todo quedaría hasta llegar algo más de vacaciones no yo quiero ver a mis amigos empezar el cole ver a mis profesores vamos que se hace largo el verano sí un poco pues nada tú fíjate cómo está todo están con las magdalenas con el colacao yo no sé si este primer desayuno Lali pues ha costado más trabajo que otros días sí también que les pongo lo que les gusta porque es el primer día y un poco para que se vayan acostumbrando pero sí que es cierto que bueno que no el desayuno es lo más rápido que se hace siempre mucho gasto además en lo que es el inicio del curso y sobre todo con mucho estrés pues sí sí porque son muchas cosas las que necesitan y bueno sí que son tres mucho gasto sí es cierto se ha levantado revoltoso el pequeño sí eso le iba a preguntar a Lali no sé si es muy cara la vuelta al cole sí perdón que por eso le iba a preguntar si es muy cara la vuelta al cole pues sí porque ellos van de uniforme y entonces pues sí la equipación del uniforme chándal sí es cara ¿cuántos años tienen? ¿el mayor que edades tienen? hasta el 1 de octubre no vuelven con exacto hoy van de particular y todo este mes van de particular pero ya a partir de octubre van con el uniforme reglamentario de cada colegio le preguntaba por los años ¿los años que tienen los niños? María 11 Frank es el pequeño en 5 y Carlos 7 bueno pues a ver si va bien este primer día de clase y le vemos contento a pesar de volver al cole muchas gracias bueno un abrazo gracias gracias también a José Palacios para otros para algunos de los más mayores que han suspendido septiembre es mes de exámenes y pueden cometer el error de intentar mantenerse más despiertos o más activos para estudiar y para examinarse consumiendo algún tipo de fármaco hay que tener cuidado quitan el sueño dan más energía o aumentan la atención son productos conocidos entre los estudiantes para rendir más ante la acumulación de temario se nota más durante la época de exámenes y puede que la demanda más continuada esté dentro de los opositores un amplio abanico de vitaminas y complementos alimenticios los de vitamina B inofensivos pero otros que tomados de forma abusiva o arbitraria pueden tener efectos adversos pero los hay incluso más osados algunos consumen fármacos destinados a otras dolencias de cuyos efectos secundarios se valen para estudiar conozco a gente que se toma pastillas de niños hiperactivos que te hacen que te concentres y estudias más todos vienen derivados de las anfetaminas puede evolucir en borrajes cerebrales infartos cerebrales y en algún caso hemos tenido crea un trastorno al sueño y que puede generar dependencia y es que el único método sin efectos secundarios y 100% natural se basa en un buen plan de trabajo esfuerzo y sobre todo ganas de estudiar semana de exámenes como les decimos para muchos y semana una más de polémica con las fiestas de toros mañana es el día de lancear al Toro de la Vega en Tordesillas en Valladolid ya han comenzado las protestas de negro pero portando cruces blancas en silencio pero también a viva voz aunque en Tordesillas le llaman tradición muchos solo ven salvajismo es una tradición que mantiene un pueblo y yo simplemente si me apetece venir a verlo vengo y si no me apetece no vengo no tiene justificación no se puede decir que es arte no se puede decir que es cultura porque nuestra sociedad ya no se identifica con esto esto es el torneo del Toro de la Vega donde cada año desde el siglo XV cientos de vecinos a caballo y andando cargados con lanzas persiguen al toro hasta darle muerte y a ellos a los vecinos les parece que no es cruel eso ha nacido así y es una costumbre de toda la vida y todos tenemos un destino y una manga de divertirnos el toro ha nacido para toro nosotros hemos nacido para torear para ellos es diversión pero para otros dolor se me escapaban las lágrimas de impotencia de rabia y de pena de lástima de ponerme la piel del toro de ponerme la piel de ese animal porque ellos tienen muy claro quien es aquí el verdadero animal a ver que ocurre mañana en Tordesillas hoy continúan los encierros en Canet en Valencia después de los últimos incidentes miran con lupa las medidas de seguridad Patricia Arragua sobre todo en el Vallado así es Hilario muy buenos días y es fundamental recordar que está prohibido que participen en estos festejos los menores de 16 años también está prohibido que participen quienes no están en condiciones físicas y los adultos que hayan bebido a partir de ahí lo más importante son las barreras barreras como estas la ley valenciana dice que la estructura tiene que ser metálica aunque pueden ir reforzadas con tablones de madera si son barrotes verticales como los que están viendo la separación máxima entre ellos debe ser de 32 centímetros y si son tablones horizontales tienen que estar separados por un máximo de 30 centímetros aún así a pesar de estas medidas Hilario siempre se recomienda a los espectadores que extremen la precaución y si a pesar de estas medidas Patricia se produce algún accidente de quién es la responsabilidad quién se responsabiliza bueno en estos casos Hilario siempre los responsables son los organizadores ellos por ley están obligados a suscribir una póliza de seguro de accidente de responsabilidad civil por valor mínimo de 300.500 euros claro la mayoría lo que hace es suscribir un seguro a todo riesgo para cubrir cualquier incidente que pueda ocurrir a espectadores participantes e incluso a los miembros de la organización y también es muy importante la ley obliga que haya un servicio médico quirúrgico acompañado en todo momento por una ambulancia es tan importante que si no existe este servicio por ley se puede llegar incluso a suspender el festejo continuamos gracias Patricia ahora con los mineros que siguen en pie de guerra las familias de Guardo en Palencia salieron ayer a la calle para apoyar a los que están encerrados desde hace unos días en la mina de Belilla del río Carrión aunque fueron 52 los que comenzaron el encierro han tenido que abandonar por motivos de salud los mineros que se enfrentaron ayer de nuevo a la Guardia Civil en el Bierzo los trabajadores cortaron tres puntos de la autopista aquí una león con Asturias y también algunos de sus accesos han incendiado neumáticos y han atravesado un camión de gran tonelaje en mitad de la calzada y la cosa no se queda aquí hoy continúan las movilizaciones una de ellas ahí en Ponferrada Noemí Bautista van a comenzar una acampada porque también ellos hace meses que no cobran así es dicen que llevan unos días haciendo concentraciones cortes de carretera y ahora inician una acampada en la que algunos mineros van a llevar a cabo una huelga de hambre porque sienten que están trabajando para nada porque llevan dos meses sin cobrar y hace poco estaban en esta situación pero sobre todo porque el futuro en el sector de la minería es incierto con nosotros se encuentra uno de estos mineros trabajadores del grupo de Vitorino Alonso Severino Álvarez muy buenos días iniciáis aquí hoy una huelga de hambre porque realmente veis que ese futuro es muy incierto no encontráis una solución a corto plazo exactamente estamos en una situación que no le vemos salida no solo por el impago de las nóminas ese ahora mismo es el problema menos grave que tenemos sino porque llevamos pues año y pico las empresas sin meter carbón en térmica se está acumulando cantidades ingentes de carbón el real decreto que el gobierno nos prometió que en principio iba a entrar en vigor en marzo se va alargando los plazos esa reunión de comisarios nunca se acaba de celebrar y la situación está en un callejón sin salida como os estoy diciendo cada vez las movilizaciones van a ser más fuertes exactamente prueba de ello está esta acción de hoy que vamos a iniciar una huelga de hambre con todas las consecuencias y sin final o sea sin retorno a al no ser que haya una solución que a nosotros nos convenza y que se quede un marco estable a la situación que estamos viviendo para hoy se prevén nuevos cortes de carretera siguen compañeros mineros encerrados en León 13 personas y en Palencia hay 52 mineros a 500 metros bajo tierra pues ya vemos gracias a Noemí que continúan esas protestas de los mineros seguimos con otras protestas esta en Chile es el tenso enfrentamiento vivido entre los familiares de unos presos en huelga de hambre desde hace 63 días y la policía de Concepción los arpegados se han producido cuando la policía trasladaba a dos reos al hospital después de que empeorara su estado de salud claro apoyo popular a la reforma constitucional en Turquía con un 58% de los votos a favor ha ganado el sí sí a un paquete de enmiendas que resta poderes al ejército y se los da a los tribunales civiles y al parlamento y controlado el incendio que el sábado sorprendió a los vecinos de una de las mayores refinerías de Venezuela esta era la imagen que se apreciaba desde las inmediaciones enormes columnas de humo que desataron el miedo de los testigos que aseguran que las llamas alcanzaban los 20 metros de altura en la urbanización de San Bruno en San Francisco todavía no van a recuperar van a tardar tiempo en recuperar la normalidad 50 casas quedaron arrasadas la semana pasada por un incendio que hasta derritió el asfalto de las calles algunos vecinos ya han podido regresar uno tiene que ver pasar sus recuerdos todos su casa su coche sus muebles sus fotos su jardín todo es fumado como una pavesa y cuando uno se queda sin camino y sin recuerdos al volver solo tiene una imagen en la cabeza la lengua de fuego que estuvo a punto de llevarse también su vida mi corazón está con mis vecinos está impactado impactado porque vio la explosión porque sintió el calor del fuego porque tuvo que salir corriendo porque las llamas seguían devorando cuando ya no había nada que quemar y porque su barrio el que se ha encontrado al regresar es un escenario de posguerra 60 casas están arrasadas y sobre los cimientos los investigadores con una delicadeza arqueológica buscan causas en las tuberías del gas mientras los vecinos vuelven y si no fuera por los voluntarios a algunos no les llegaría la fuerza además de lo que ya les hemos contado estas otras noticias en la página web de informativos telecinco el recién nacido abandonado en un avión en filipinas se encuentra en buen estado el personal de limpieza lo encontró en el baño y ahora las autoridades buscan a su madre más cosas México se apunta a un importante golpe al crimen organizado con la detención de El Grande uno de los narcotraficantes más destacados de los últimos años han tenido que esperar mucho tiempo 64 años pero miles de fieles ya adoran a fray Leopoldo como santo lo han celebrado con una multitudinaria eucaristía en Granada esto en la página web vamos con la prensa y esto que dicen los periódicos Alonso Alonso es un apellido que se repite todas las portadas esta mañana porque además gana en casa en casa Ferrari en este caso desata pasiones en Italia y en España naturalmente Fernando Alonso lo tenemos en la portada por ejemplo del diario El País Alonso gana en casa el asturiano desata el sentimiento ferrarista en Monza está prácticamente a 21 puntos del liderato cuando faltan cinco pruebas tiene muchas posibilidades todavía Erdogan consolida en Turquía su poder con el sí a la reforma constitucional y otra de las noticias y luego el país abre con los bancos que tendrán que reservar más capital para evitar nuevos descalabros y destacamos la noticia sobre el caso Gürtel la investigación del caso salpica a nuevos aforados en Castilla a León el mundo el mundo abre con Esperanza Aguirre que última quitarles a los sindicatos 2.000 liberados el gobierno regional se ahorrará así los 70 millones que cuesta al año sustituirlos Corea del Norte es noticia la dinastía Kim tendrá un tercer monarca y luego destacamos que el ministro Corbacho dice desde que soy ministro no he tenido un día alegre me llevo la desazón de no haber tenido ni un día de alegría desde que llegué al ministerio no me avergüenza hablar de España porque me siento catalán y español Fernando Alonso gran espacio en la portada del ABC resucita en Monza y destacamos la noticia de que los que ganen más de 150.000 euros pagarán más IRPF el nuevo tramo estatal tributaria al 45-46% editorial sobre esto más demagogia fiscal subir el tramo de IRPF escribe el ABC a quienes declaren más de 150.000 euros solo puede servirle al gobierno como guiño hacia una izquierda ya desengañada con su gestión la vanguardia Alonso naturalmente y acuerdo global para aumentar las reservas bancarias y luego Artur Mas que aboga por la nación antes que reclamar un estado el periódico por último Alonso gana en Casa Ferrari y una noticia preocupante una droga barata y muy tóxica llega a Barcelona se llama el bazooko de esta se hablará mucho gracias Yostro seguimos atentos hasta mañana continuamos todavía no hemos despedido el verano y ya sabemos lo que mandará en los armarios la próxima primavera lo hemos visto en la semana de la moda de Nueva York con la conocida diseñadora Diane von Fustenberg que su nueva colección inspirada en la antigua Grecia ofrece mucho colorido y los estampados que están viendo hay quienes estos días de descanso han sumado algún kilo de más les vamos a mostrar algunas técnicas novedosas para depurar esos excesos por ejemplo enyesarse alguna parte del cuerpo con lo que cuesta ponerse moreno ahora boca arriba ahora boca abajo hay que me achicharro todo para conseguir un bronceado que se evapora en cuanto volvemos al trabajo si se resisten a perder el doradito playero no desesperen porque hay tratamientos estéticos capaces de mantenerlo todo el otoño hay aparatos como este que esfolian lo que va a hacer es igualarnos el tono de piel eliminar las células muertas para que la piel respire para que la piel se oxigene máquinas de cromoterapia capaces de regenerar una piel castigada por el sol y de eliminar incluso las manchas solares tecnología que unida a las cremas prolongadoras del bronceado parece infalible y mantiene un tono precioso moreno y mucho más tiempo pero el verano no solo nos pone morenos también nos pone unos kilitos de más contra la grasa ejercicio dieta y si nos lo podemos permitir un poquito de ayuda este tratamiento es muy efectivo y a la vez de modelaje volvemos a recuperar nuestra silueta es un tratamiento combinado vamos a usar un aparato que es la cavitación y luego vamos a utilizar una técnica muy novedosa que es la yesoterapia con la cavitación se elimina la grasa y con la yesoterapia se drenan los líquidos la pesadilla de casi todas las mujeres si están dispuestas o dispuestos a yesarse de arriba a abajo pueden perder hasta 4 centímetros por sesión y no se sientan ridículos porque ya lo hacían los egipcios pues el que sale todo a punto no hace falta nada de estos Nadal vamos con lo último del campeón Ramón buenos días ¿qué tal el hombre? buenos días bueno hay que esperarnos esta noche porque como ya pasó el año pasado en Frasin Mido pues al final la lluvia lógicamente ha retrasado la final de esta noche ante Djokovic vamos a ver las imágenes como se anunciaba lo van a ver que se retrasaba el partido hasta esta noche buena noticia para Djokovic porque jugó después de nada la semifinal ante Federer y lo que quería era descansar así que habrá que esperar a ver si por fin Nadal esta noche gana el cuarto grande que sería el séptimo jugador en la historia o tenista en la historia que lo consiguió veíamos antes que la prensa habla hoy mucho también de Alonso todavía tiene opciones para el Mundial todavía tiene opciones quedan cinco grandes premios la victoria en casa de Ferrari en Italia en Monza de Fernando Alonso ayer aprovechando una entrada de boxes de Baton y además la salida de Luis Hamilton que tuvo que abandonar el gran premio pues ahora mismo le deja a 21 puntos del liderato y como bien dice Hilario todavía con cinco grandes premios por delante así que Ferrando Alonso todavía mantiene esas opciones en carreras y con el fútbol ¿qué le pasa al Barça? bueno y qué le pasa al Madrid que tampoco andaba muy bien más preocupante lo del Barça porque nadie esperaba la derrota ante el Hércules de Alicante vamos con ello es verdad la verdad es que el Barça sorprendía a todos porque hacía 16 meses que no perdía en casa en el campo que no se quedaba sin marcar y fue sin duda la gran sorpresa del sábado vamos a ver cómo reacciona porque mañana tiene partido de Liga de Campeones ante el Panateriaicos ante el conjunto griego y también no fue sorpresa pero es verdad que en el Bernabéu lo van a ver ahora victoria por la mínima del Real Madrid por un gol a cero el gol de Carballo pero hubo pitos por parte de la afición y los escuchan al equipo porque sigue sin funcionar también a ver cómo funciona en Liga de Campeones ante el Ajax en este caso el miércoles el conjunto de José Mourinho y quien sigue intratable el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid porque Supercopa de Europa Liga Europa y ahora sigue siendo el líder como bien dice Hilario de este Campeonato Nacional de Liga todavía no va victoria del conjunto rojiblanco en este caso en la Catedral en San Mamés además buena noticia porque al final la lesión del Kun Agüero que pretendía ser más grave al final ha quedado en un traumatismo en la rodilla no va a estar el jueves en el partido de Liga Europa que verán aquí en Telecinco pero sí va a poder estar el próximo domingo ante el Barça en ese partido del Campeonato Nacional de Liga bueno y además en el resto de la jornada en la de ayer tarde goleadas en la Romaredia lo están viendo en 35 minutos marcó 5 goles el Málaga y luego sin embargo acabó marcando 3 al Zaragoza también marcó 4 goles el Villarreal en su casa en la victoria ante el Español y también 4 goles el Getafe en casa ante el Levante así que fue una jornada domingo bueno cortita pero para la gala de goles gracias Rabón hasta el próximo lunes tenemos que hablar también de Lady Gaga de la cantante que ha vuelto a arrasar esta vez ha sido en los premios de la MTV norteamericana que se han entregado esta madrugada en Los Ángeles aspiraba a 13 estatuillas al final ha sido la gran triunfadora se ha llevado 8 ganar 8 premios pone muy nerviosa que ya es éxito en internet y líder absoluto en esta vigésimo séptima gala de los MTV le ha dado 7 premios y es ya el vídeo del año el octavo galardo lo ha conseguido gracias a ella a otra de las grandes el mejor vídeo colaboración suena así como también ha sonado este dúo entre Rihanna y Eminem el rapero ha sido el protagonista masculino de la noche dos premios en su haber el mejor vídeo masculino y mejor vídeo de hip hop y sin apenas impresionarle la gran multitud de público ha aparecido el jovencísimo Justin Bieber la nueva estrella adolescente famosa por colgar vídeos caseros en internet es ahora también el mejor artista juvenil son las 8 y 35 minutos de la mañana hacemos una pausa para la publicidad a la vuelta entre otras cosas hablamos con el ministro de fomento José Blanco que ya está aquí en Telecinco le preguntamos entre otras cosas por esas supuestas aspiraciones hacerse con el control del partido con el control del partido socialista hasta ahora volvemos en 4 minutos la cocinera cumple 50 años y regala miles de premios al instante y un premio final de 100.000 euros entra en lacocinera.es y participa que poco le cuesta a Ricky y con el 1x1 de McDonald's que poco te cuesta a ti vuelve la UEFA Europa League el flamante vencedor del torneo el imparable Atlético de Madrid se enfrenta en su primer partido al Avis de Salónica en el infierno griego tendrá que demostrar por qué es el actual campeón UEFA Europa League el jueves a las 7 de la tarde en Telecinco y después a las 12 y cuarto especial Europa en juego en la 7 el generalismo me comunicó ayer que había decidido nombrarme su sucesor tenemos que hacer que cambie de opinión como sé ¿cuántos años tiene la nieta del general? siempre he pensado que sería muy bueno para España que nos ha dos familias estrecharan sus brazos lo vamos a conseguir vas a ser rey a mí me encanta para Carmencita Alfonso el príncipe maldito quiero pedirte que hagas muy feliz de mi Carmencita el miércoles a las 10 ¿tú crees que la quiere de verdad? estreno en Fénix Directo tu seguro de moto a terceros con asistencia en viaje desde sólo 114 euros llama al 902-444444 Brise Sensen Spray tiene un sensor de movimiento que pulveriza una fresca fragancia de Brise sólo cuando lo necesitas y no malgasta porque no vuelve a pulverizar en 20 minutos a no ser que tú presiones el botón express el inteligentísimo Sensen Spray y ya sabes es de Brise fácil de atar tú que par la zapatilla de cuero que camina rápido descúbrelas en decathlon.es y en tiendas de carlón hola mamá hola ¿has comprado los cereales los huevos y la miel? sí mamá ¿y dónde están? aquí Chiquilín crece contigo buen coche y el precio 11.900 euros no podemos gastar tan poco escandalosamente asequible Dacia Duster desde 11.900 euros Dacia grupo Renault y ahora seguro a todo riesgo gratuito en toda la gama descúbrelo en la red Renault Dacia en Zúrich sabemos lo mucho que tu coche significa para ti es tu pasión tu billete de entrada y de salida tu coche es tu salvavidas por eso te ofrecemos Zúrich Hellpoint mucho más que un seguro de coche nuestra promesa para que puedas seguir con tu camino Zúrich Hellpoint te ayuda cuando más lo necesitas luchamos por ti restos de serie fuera modelos de exposición fuera últimas unidades fuera ahora en Mediamark estamos de inventario no te lo pierdas aprovechate Mediamark yo no soy tonto terceros desde 200 euros llaman 902-444444 es el momento de estar muy cerca de ti de escuchar tu opinión de aunar esfuerzos y trabajar juntos recogemos todas las ideas reflejamos la realidad información para todos a la vista de todos Informativos Telecinco con deliciosa leche y todo su cariño la lechera prepara sus deliciosos yogures yogur en tarrina de vidrio la lechera de Nestlé el buen sabor de siempre 24 horas al día y todos los días de la semana pasándolo en grande ¿suficiente? coge el mando búscalo y pásalo Boeing 8 y 40 minutos de la mañana buenos días de nuevo vamos con los titulares de la jornada 15 personas muertas durante este fin de semana en las carreteras 3 menos que el fin de semana anterior eso sí ayer fueron enterradas las víctimas de ese gravísimo accidente de Oliva de Mérida en Badajoz 7 personas murieron en un choque entre dos vehículos el accidente más grave de los últimos cuatro años la familia del joven asesinada en Rute en Córdoba hace cuatro años pide justicia no comprendo no comprendo cómo puede la justicia arriesgarse a que este individuo se escape es el padre de Carmen su exnovio confesó el crimen pero ya ha quedado en libertad a la espera de juicio los allegados de la joven protestan hoy ante los juzgados también protestan hoy los mineros después de las manifestaciones y los cortes de tráfico de los últimos días hoy se espera una concentración multitudinaria en Ponferrada en León esta es la impresionante explosión que el viernes pasado arrasó medio centenar de viviendas en San Francisco murieron cuatro personas los supervivientes intentan ahora recuperar algunas de sus pertenencias los bancos y las cajas tendrán que aumentar sus reservas ante posibles pérdidas los bancos centrales han acordado que las entidades tripliquen el fondo de que disponen actualmente aunque les dan de plazo para ello hasta el año 2013 y otra vez problemas con la lluvia no ha podido jugar Nadal pero se supone que por fin esta noche será la gran final Nadal tras ver ante Jokovic en el abierto de Estados Unidos es el tercer año consecutivo que el mal tiempo trae problemas a los organizadores con el tiempo seguimos parece que este lunes se presenta tranquilo y Mar González buenos días de nuevo así es Hilario muy buenos días hoy jornada soleada y calurosa en prácticamente todo el país tan solo una semana para que finalice el verano a estas horas tenemos algunos intervalos nubosos hacia el sur en áreas del archipiélago y también en el cantábrico más oriental nubosidad en el norte que se disipará a lo largo de la mañana en el resto del país si quedan ya los cielos bastante más despejados con temperaturas como decimos muy similares a las de ayer en torno a esos 30 grados incluso superan los 30 la mitad sur peninsular y temperaturas que también aumentan en el archipiélago canarios los intervalos nubosos van a permanecer durante prácticamente toda la jornada en áreas del estrecho también norte baleares y hacia el norte de cataluña en el resto del país como decimos jornada marcada por sol y temperaturas calurosas Hilario pues en este día en este lunes de buen tiempo gracias y Mar Zapatero va a defender su reforma laboral ante el fmi y la oit la organización internacional de trabajo una tarea difícil teniendo en cuenta la elevada tasa de paro española Sonia Sánchez buenos días Muy buenos días no parece que vaya a ser esta una mañana demasiado agradable para el presidente Zapatero ya que en esta cumbre sobre el empleo España aparece como ejemplo de lo peor somos uno de los países donde más ha crecido el paro desde que comenzó la crisis somos el país de la OCDE con más contratos temporales y el país que tiene más paro juvenil por lo menos el presidente Zapatero podrá decir aquí en la cumbre de Oslo que el parlamento aprobó la semana pasada su reforma laboral con la que pretende dar la vuelta a estas malas cifras en cualquier caso las cifras globales también son escalofriantes 30 millones de personas han perdido su trabajo desde que comenzó la crisis y 210 millones de personas en todo el mundo no tienen ahora mismo trabajo Gracias Sonia José Blanco Ministro Blanco y número 2 del Partido Socialista buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenido Gracias por estar aquí en Telecinco ¿Tiene sentido que Zapatero hoy esté en Oslo defendiendo la política laboral de su gobierno con un 20% de paro? Bueno, efectivamente el 20% de paro es lo que justifica que haya una reforma del mercado de trabajo que persigue que se cree empleo que persigue tratar de combatir esta lacra que tiene nuestro país desde luego desde el inmovilismo no se corrigen las políticas para generar empleo se ha dado una circunstancia Alemania ha perdido las mismas horas de trabajo que España durante este tiempo de crisis y sin embargo el desempleo no ha descendido de la misma forma que ha descendido en nuestro país eso explica la necesidad de reformar el mercado de trabajo que persigue crear empleo y crear empleo más estable ¿El desempleo ha aumentado de la misma forma quiere decir? Efectivamente el desempleo no aumentó como aumentó en España a pesar de que se redujo el mismo número de horas de trabajo ¿Y ustedes de los que creen que nos hará falta siete años para recuperar el actual sistema o sea la anterior situación vaya en una situación buena que harán falta siete años de verdad todo es un poco más optimista España ha demostrado que cuando hay crecimiento económico se crea mucho empleo durante la época de la primera legislatura en España se creó más empleo que nunca estábamos hablando hablando prácticamente de pleno empleo pero también en el momento que ha llegado la crisis se ha destruido más empleo que en otros países de la Unión Europea eso pretendemos corregirlo con la reforma del mercado de trabajo que va a permitir una mayor flexibilidad interna dentro de las empresas para ajustarse en momentos de dificultades para favorecer el reparto de trabajo sin que eso tenga consecuencias sobre la pérdida de empleo estoy seguro de que hemos iniciado un camino positivo para el objetivo de crear empleo y empleo estable en nuestro país y no hay nada que modificar ministro con la huelga general convocada con los sindicatos en pie de guerra pero fíjese efectivamente hay una huelga general convocada y que dentro del respeto por los sindicatos y por los trabajadores veo que hoy la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid precisamente quiere atacar con una medida drástica los representantes de los trabajadores así no se solucionan los problemas pero en todo caso nosotros somos respetuosos pero entendemos que cuando se vea con perspectiva histórica esta reforma cuando veamos que esta reforma contribuye al objetivo prioritario que tiene nuestro país que es crear empleo y empleo estable daremos por bien hecho el trabajo que hizo el parlamento pero no al ataque de esperanza a que ir a los sindicatos o si esa es la línea no, no, no por supuesto creo que en Madrid hay problemas suficientes en materia de educación de sanidad de servicios públicos etcétera y desde luego no entiendo cómo se puede atacar tan duramente a los representantes de los trabajadores y están atacando al ministro Blanco todos aquellos que dicen que aspira a ser número uno del partido socialista en vez de número dos pero si tenemos un excelente número uno a mí me parece sorprendente algunas cosas que se escuchan mire yo conozco bien al presidente del gobierno y hoy estoy más seguro que lo estaba ayer de que será el candidato en las próximas elecciones por lo tanto no tiene sentido que aquellos que han dicho que no a Rodríguez Zapatero ahora traten de debilitar la relación de algunos con el presidente del gobierno simplemente me parece cuando menos son maledicencias están intentando mal meter me parece cuando menos curioso en todo caso lo importante es que el partido socialista tiene un proyecto muy sólido tiene un liderazgo muy consolidado un liderazgo que ha permitido al partido socialista ganar dos elecciones dicen que no hay dos sin tres y por lo tanto vamos a ir a por la tercera no dicen eso las encuestas no se publica una me parece que es la razón que da mayoría absoluta casi mayoría absoluta si fíjese al año y medio de las elecciones yo soy un descreído de las encuestas que se hacen fuera de tiempo electoral es verdad que nuestro país vive momentos de dificultad hemos tenido que afrontar grandes reformas que han generado alguna zozobra e incertidumbre en la sociedad española pero cuando la gente observe que esas reformas eran las necesarias las decisiones que había que tomar para anticipar la recuperación económica para volver a una senda de crecimiento para seguir garantizando el bienestar del futuro estoy seguro de que valorará muy positivamente el acertado de las decisiones del presidente del gobierno ¿y entre esas reformas no debería incluirse la reforma del gobierno? ¿no hay que hacer cambios en el gobierno? Esa es una competencia exclusiva del presidente sabiendo que efectivamente es decisión suya y esa es competencia suya lo que le pregunto es por su opinión si no le parte no, yo no opino sobre algo que no es de mi competencia en todo caso el presidente del gobierno ya ha dicho que no tiene previsto realizar ninguna reforma en el gobierno más allá de los ajustes necesarios como consecuencia de la incorporación de Celestino Corbacho a la candidatura de Madrid perdón a la candidatura de Cataluña y en su caso Trinidad Jiménez si resulta candidata y futura presidenta a la comunidad autónoma de Madrid y por lo tanto el presidente ha dicho que se limitaría a hacer ajustes ¿y para sustituir a alguno de ellos sería mejor sustituirlos digamos o agrupar ministerios? no la organización del trabajo del gobierno es una competencia del presidente y permítame que no opine sobre algo que no que no que no deba hacer y aunque sea competencia del presidente vicepresidente del gobierno si le gustaría ser porque es otra de las cosas que le atribuyen fíjese se dicen demasiadas cosas yo tengo demasiado trabajo soy el vicesecretario general del partido socialista viene un tiempo electoral donde se requiere una intensa actividad en el objetivo de ganar en aquellos sitios que tuvimos la confianza de los ciudadanos hace tres años y medio e incrementar el apoyo de los ciudadanos en otras comunidades autónomas por lo tanto este es el objetivo tengo que contribuir a ello colaborar estrechamente con la secretaria de la organización de mi partido en los próximos tiempos y además soy el ministro de fomento del gobierno de España creo que son demasiadas responsabilidades como para pensar en otras por su parte usted dice que no pero hay quien si ve otro tipo de movimientos o movimientos dentro del partido digamos para hacer una especie de frente contra el presidente está empezando a producirse una especie de resistencia o este movimiento de oposición a Zapatero dentro del partido no conozco a nadie que esté en ninguna estrategia para debilitar al presidente del gobierno en todo caso el presidente del gobierno siempre ha contado con el inmenso apoyo de los compañeros y compañeros del partido y la única tarea que nos ocupa desde la acción del gobierno es acertar en las respuestas y en las medidas que tenemos que tomar para tratar de volver a tener la confianza en los españoles recuperar el crecimiento económico de nuestro país volver a impulsar políticas de bienestar social aumentar de nuevo porque haya recuperación la inversión productiva eso es lo que nos ocupa al gobierno de España ¿confía usted en que Tomás Gómez de marcha atrás en su intención de presentarse a las primarias o ya eso es imposible? No, esa es una decisión mire, ahora la decisión la tienen los militantes del partido y yo estoy convencido de que los militantes del partido Madrid es un reflejo de la sociedad madrileña es un reflejo de sus votantes y estoy seguro que van a decidir aquel candidato que tenga más posibilidades de ganar al fin y al cabo cuando se trata de una contienda electoral tenemos que hacer todo lo posible para ganar las elecciones gobernar la comunidad de Madrid el cambio es posible y como el cambio es posible tenemos que aprovechar esta oportunidad que probablemente que probablemente no tengamos en mucho tiempo las oportunidades hay que aprovecharlas y estoy seguro que en este sentido la responsabilidad va a imperar en la decisión de los militantes van a escuchar a los votantes y a los ciudadanos y van a elegir aquella opción que tiene más posibilidades de ganar en Madrid las encuestas reflejan un estado de opinión y los votantes y simpatizantes del partido socialista en la comunidad de Madrid tienen una idea clara de quién es su candidata preferida para poder gobernar y parece que eso piensa los votantes es lo que piensen los militantes es decir los que van a votar en las primarias que no parece que lo tengan tan claro yo creo que en estos momentos parecería que se inclinan más por Tomás Gómez no lo sé pero en todo caso yo estoy convencido de que nuestro partido en Madrid es un reflejo de la sociedad y estoy convencido de que nuestros militantes tienen la sabiduría de saber escuchar aquello que más le conviene al partido y estoy seguro de que siempre ha sido así los militantes acertarán con su decisión más allá de lo que le diga tal o cual dirigente da igual que sea un secretario general de una agrupación o sea un ministro del gobierno de España la gente nuestro partido tiene ambición por ganar por cambiar las cosas mire muchos padres en Madrid están angustiados por el deterioro de la educación pública muchos médicos profesionales de la medicina pacientes etcétera muchos de ellos compañeros del partido saben que hay que darle un giro muy importante para que haya una priorización y una sanidad pública más al servicio de los madrileños mucha gente vive con absoluta angustia lo que está ocurriendo en esta comunidad y por lo tanto estoy seguro de que esa angustia la van a traducir en un voto por el cambio un voto por aquella opción que tiene más posibilidades de gobernar la comunidad estoy absolutamente seguro y en todo caso los militantes son los que tienen la palabra y a ellos a ellos nos debemos todos mire la diferencia que hay entre el partido socialista y el partido popular en estos momentos estamos viendo como el partido socialista democráticamente va a elegir a sus candidatos y el partido popular de Rajoy está pendiente de lo que diga un juez para volver o no a ratificar algún candidato o presidente y no es una operación muy peligrosa esta no se la juega Zapatero mire Zapatero ha hecho una reflexión hay una oportunidad para el cambio yo quiero hacer una aportación ha manifestado cuál era su preferencia pero a partir de ahí el partido es el que decide teníamos la posibilidad de poder haber actuado de otra forma porque las normas del partido lo posibilitan que era excepcionar de la posibilidad de primarias pero nosotros creemos en la democracia la democracia nos hace más fuertes y estoy seguro que la democracia elegirá al candidato mejor para gobernar la comunidad de Madrid que hay posibilidades de poder conseguirlo no lo he preguntado ministro por su operación nos sorprende que siga usted llevando gafas a pesar de la operación yo no me operé para dejar de llevar gafas me operé porque tenía miopía y astigmatismo desde hace 40 años lo tengo pero además ahora tenía presbicia y cataratas por tanto me operé de todo ello y estoy seguro de que la operación será un éxito y luego decidiré si llevo o no llevo gafas pero en todo caso eso es lo más irrelevante pues nada más gracias por habernos acompañado por cierto va a haber AVE en Madrid-Valencia antes de fin de año en funcionamiento o no lo podemos si, si el AVE entrará en funcionamiento entre el 15 y el 20 de diciembre tendremos que poner una fecha va a ser una gran oportunidad para los madrileños para los valencianos de poder estar conectados entre ambas ciudades en el entorno de una hora a tres madrileños que vamos a tener más cerca a la playa por fin gracias ministro muchas gracias buenos días una pausa para la publicidad de nuevo nos vemos enseguida hasta ahora volvemos en tres minutos desde siempre la lechera dedica todo su cariño en la preparación de sus deliciosos yogures en tarrina de vidrio porque cada detalle cuenta para obtener esa textura única, firme y cremosa que satisface hasta los paladares más exigentes yogur en tarrina de vidrio la lechera de Nestlé el buen sabor de siempre que aún no te has enterado ahora tienes un nuevo canal y se llama Boeing mola mazo con la programación infantil que más te mola 24 horas al día y todos los días yuuhu mira en hecho coge el mando búscalo y pásalo Boeing el generalismo me comunicó ayer que había decidido nombrarme su sucesor tenemos que hacer que cambie de opinión como sea ¿cuántos años tiene la nieta del general? siempre he pensado que sería muy bueno para España que nuestras dos familias estrecharan sus lazos lo vamos a conseguir vas a ser rey a mí me encanta para Carmencita Alfonso el príncipe maldito quiero pedirte que hagas muy feliz en mi carnetcita el miércoles a las 10 ¿tú crees que la quiere de verdad? estreno en Fénix Directo tu coche asegurado a todo riesgo desde solo 300 euros o a terceros desde solo 200 llama al 902-444444 buen coche y el precio 11.900 euros no podemos gastar tan poco escandalosamente asequible Dacia Duster desde 11.900 euros Dacia Grupo Renault y ahora seguro a todo riesgo gratuito en toda la gama descúbrelo en la red Renault Dacia hola mamá hola ¿has comprado los cereales? sí mamá ¿y los huevos? sí mamá ¿y la miel? también ¿y dónde están? aquí cereales huevo y miel con Chiquilín siempre ganas y ahora Chiquilín Energy con chip de chocolate buenísimas terceros desde 114 euros llama al 902-444444 esto es un atraco dos hermanos traicionados huyendo de su destino hacia un territorio olvidado se han mandado todos al infierno un lugar donde las leyendas mueren y el amor está prohibido la próxima vez que te acerques a mis hijas será la última un secreto se oculta en Tierra de Lobos si quisiera matarte ya estarías muerto próximamente estreno en Telecinco presentamos la nueva lavadora Bosch por fin una lavadora que además seca Bosch innovación para tu vida pruébala y si no te convence te devolvemos el dinero a punto de llegar a las 9 a punto de finalizar recuerden que se concentran en Córdoba los familiares de la joven asesinada hace cuatro años piden que se endurezcan las medidas cautelares después de que el asesino su exnovio haya quedado en libertad a la espera de juicio temen que pueda escaparse y hasta ahora un reguero de niños con mochilas va rumbo a las aulas solo en Madrid se incorporan cerca de medio millón de alumnos en uno de esos centros está Juan Serrano Juan Buenos Días mucho nerviosismo ¿no? Hola ¿qué tal? y sobre todo ahora que acaba de sonar la campana porque ya son las 9 un millón de alumnos en Madrid 4.600.000 alumnos a toda España Madrid ha sido de las últimas pero podemos decir que ya hay toda esa cifra de niños en los colegios de toda España que ya están llenos aquí los ven muy calladitos ahora algo tranquilos porque será porque los tratan muy bien enseguida se lo vamos se lo vamos a contar están viendo que algunos dibujan esto es un pre-colegio porque ahora a las 9 ya deberían estar yendo a clase pero los padres los han dejado aquí desde las 7 de la tarde aquí desayunan juegan los padres que tienen que entrar a trabajar muy temprano y bueno pues ya se van a clase a las 9 pues con esa imagen de los colegios vamos a ver si podemos verla de nuevo gracias Juan con esa imagen de los niños esperando a entrar a clase insistimos hoy se incorporan ya prácticamente todos en el país queda alguna comunidad Perú vuelve en Madrid Baleares Cantabria nos parece que solo queda Extremadura que lo hará el miércoles pero en general hoy prácticamente todos los niños vuelven al colegio con ese regreso nos despedimos hasta mañana que les vaya a ellos bien a ustedes también que pasen un buen día hasta mañana CSI Miami nuevos capítulos esta noche a las 10 los aceites de oliva de España vienen del olivar más grande del planeta el nuestro los aceites de oliva si lo tienen todo en Félix Directo tu coche a terceros desde solo 200 euros y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros llaman 902-44-44-44 Brise Sensen Spray tiene un sensor de movimiento que pulveriza una fresca fragancia de brise solo cuando lo necesitas y no malgasta porque no vuelve a pulverizar en 20 minutos a no ser que tú presiones el botón express el inteligentísimo Sensen Spray y ya sabes es de brise quiere hasta 6000 euros llame a Cofidis y solicite el dinero que desea llámenos al 902-432-432 y la misma llamada le daremos respuesta concedido así de rápido 902-432-432 Cofidis el dinero directo hola mamá hola has comprado los cereales si mamá y los huevos si mamá y la miel también y donde están aquí cereales, huevo y miel con Chiquilín siempre ganas y ahora Chiquilín Energy con chip de chocolate buenísimas terceros desde 200 euros llaman 902-44-44-44 luchamos por ti ahora en Mediamark estamos de inventario televisor LG de 19 pulgadas pantalla panorámica y TNT de alta definición ahora solo 159 euros aprovechate estamos de inventario Mediamark yo no soy tonto activa patrocina el programa de Ana Rosa libérate 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 de tus temores ¡Atención! un nuevo canal infantil ha llegado a la tele ¡Héroe en acción! tiene todas las series que más te molan y se llama Boing Tengo tanto para darte tengo el mundo en un pañuelo borro el tiempo que me faltas y si me faltas yo paro el tiempo tengo tengo tanto para darte tengo tanto que contarte cuando me vi en la tele voy a decir ¡ay la pluma que tengo! ¡Ja, ja, ja! María José Campanario va a cumplir un sueño ya es estudiante de odontología Jesús ha comentado también en un programa que posiblemente María José haya tomado ya una decisión definitiva para irse a vivir a Madrid e incluso ponerse a estudiar estoy o muerto o muy lesionado porque digamos este hombre no tenía freno no paraba o sea yo sangrando en el piso y golpeado el doctor Antonio Pasardi nos muestra las heridas de la paliza que le pegó el hijo de una paciente que había acudido a este centro de salud a renovar una baja siete víctimas mortales en el accidente más grave de los últimos cuatro años la Guardia Civil estudia las causas del choque las familias han enterrado a los fallecidos entre el dolor de sus vecinos las compadezco a las madres las compadezco esto es patalecer hola muy buenos días vamos a empezar por los caballeros porque ahora presentaremos a nuestro invitado hoy Carlos Carnicero Casimiro García Vadillo hoy nos acompaña Trinidad Jiménez ministra de Sanidad candidata a las primarias para la Comunidad de Madrid y que no sé ¿cuánto has dormido ¿cuánto has dormido ministra en los últimos quince días? bueno supongo que una media de cinco horas y media seis horas es estoy en el límite es decir puedo aguantar este ritmo porque sé que el día 3 de octubre ya se celebran las primarias y resolvemos este debate interno pero no creo que pudiera aguantar mucho más con este ritmo que ha sido muy intenso está siendo muy intenso durante el fin de semana y hoy es la noticia de la prensa se han mandado SMS haciendo referencia a la encuesta que publica el país este fin de semana de la que hablaremos y que él es muy favorable a Trinidad y en ese SMS los votantes del PSOE dicen prefieren a Trini los del PP a Tomás y están viendo una crítica de quién de dónde ha partido eso si es un apoyo más del y